Oye, checho, nos ponemos más locos Esa canción dice así, señores Yo sé que la conocen ¿Entramos? El pasadena no sé ¿Cómo acordaron ayer? Se desespera porque el miedo rompe otra vez Yo sí, yo sí ¡Un, dos, tres! Suena, suena, suena ¡Vamos! ¡Cherry y el merengue! Sí, 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 sí ¡Para vos, cuantos, para vos! ¡Vamos, cantamos! El pasadena no sé ¿Cómo acordaron a ser? Se desespera porque el miedo rompe otra vez Y de no menos sé cuánto se desee la calafear Sin y cani sin pica A la vida de esta cena Amor de mi vecino Y de esos dos caminos 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 Y cada uno A su lado ¡Vamos! 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 ¡Vamos!